¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soy Juan de Ávila. Oye, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acaba de emitir una alerta más en contra de Smart Business Corp. La alerta dice textual lo siguiente. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informa sobre empresas que no cuentan con autorización para captar recursos del público. Antes de ahorrar o invertir, verifica que la entidad cuente con autorización, regulación y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estas empresas son, entre otras, Consorcio Bynet, S-A-D-C-B, mejor conocido como Smart Business Corp, Franquicias Millennium, S-D-R-L-D-C-B, Era Capital Inver, mejor conocido como Era Capital, Vitas Consulting y Jocks Holding. Esta última creo que se trata de trading deportivo. Cuiden su lana, estén muy al pendiente. Muchas gracias y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Suscríbete!